Hace cinco años, en todos los rincones del país, se realizó la primer marcha ni una menos. Fue un grito de dolor, un pedido de ayuda a raíz de la violencia machista y los femicides. Es una lucha que continúa y que nos compromete día a día. Y aunque en las condiciones actuales por la pandemia del coronavirus no se pueda hacer la marcha, aún así nuestras voces tienen que ser escuchadas. Desde que comenzó el aislamiento hubo al menos 57 muertes causadas por la violencia de género. El 71% de los femicidios se dieron dentro de la vivienda. Y en dos de cada tres casos el agresor era la pareja o la expareja de la víctima. Si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que necesite ayuda, llama al 144. Una línea gratuita que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. A pesar de la cuarentena, ten en cuenta que está permitido salir para pedir ayuda o hacer una denuncia, incluso con la compañía de alguien. Hoy y siempre, paremosle la mano a los violentos.